Que tengamos quórum, siempre esperamos 10 minutos, son las y 38, nos faltarían unos dos minutos, aquí está entrando otra persona, no importa, en mi caso yo prefiero que vengan aunque se demoren un poco a que no asistan, es solo que me avisen, para eso tenemos el grupo de whatsapp, me avisen profe, estoy demorado, me pasa esto y no hay ningún problema y además tenemos dos clases, yo he organizado de tal forma que tengamos dos clases porque normalmente, ya ustedes lo han hecho virtual, no? Si, desde el comienzo, ya desde el comienzo, entonces que bueno, porque ya tienen experiencia desde la clase virtual y tienen experiencia también del trabajo en la plataforma, eso es excelente, muy importante, porque ustedes saben que en esta modalidad, no solo la modalidad presencial, sino esta modalidad ya más virtual, es muy importante el trabajo autónomo y es muy importante que ustedes van a escuchar un poquitito de ruido así en algunas ocasiones por las motos y ahora después les explico por qué, entonces les decía que es importante desarrollar la capacidad de trabajo autónomo, y no tenemos problema porque tenemos también la ayuda del grupo de whatsapp, entonces ustedes ustedes van realizando el trabajo, los trabajos que acordemos y cualquier duda a través del grupo de whatsapp, no hay ningún problema, porque además tenemos que hacer, tenemos que lograr desarrollar nuestro trabajo en tiempo récord porque son solo cuatro encuentros, de apenas cuatro horas cada uno, y ahí tenemos que hacer prácticamente el perfil de una tesis, sí? entonces por lo tanto yo pienso que acá en la clase debemos ver todo lo pertinente sobre todo para la práctica y muchos elementos teóricos que son importantes para facilitar ese proceso práctico Ustedes lo ven revisando los textos y y las presentaciones en powerpoint, que todo está muy resumido y muy preciso para que podamos avanzar en lo más importante que es en lo práctico de la elaboración del perfil entonces denme un momentito para ver la lista y ya tener claro quiénes están y quiénes nos faltan ya, ya lo tengo guardado Hola, ¿me escuchan bien verdad? Sí, yo le escucho muy bien Perfecto Sí, se escucha Sí, se escucha No, 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 no No, no Perfecto, ya está. Ahora voy a mostrarles la lista para que ya de una vez les revisemos quiénes están. Tenemos 11 personas en clase en estos momentos. ¿La ven? Sí, se ve. Perfecto, bueno, en clase tenemos 11 y según lista somos 16, pero esta señora o muchacha, no sé, Estela, no está viniendo. Entonces, la vamos a marcar para tener claro. No está viniendo. Perfecto. Muy bien, José Luis Almeida. Presente, Alexi, aquí. Perfecto. Oscar Alberto Álvarez. Hola, presente. Vamos a marcar aquí para que todo me quede centrado. Oscar Alberto Álvarez también. Johnny, Roberto Carlos, Ronald Alexander, Lourdes, Jacqueline Lourdes. Sí, aquí. Bien. Enrique Gonzalo Aro. Andrea Elizabeth Ortiz. Carlos Marcelo Perales. Sí, buenos días, presente, Alexi. Muy buenos días, muy buenos días. Paúl Rojas. Presente. Ricardo Andrés Solís. Aquí, buen día. Muy buen día. Cristian Suárez. Hola, hola, Cristian. Ademar Torrico. Arlen o Jarlene, no sé, creo que debe ser Arlen. Giovanna Urrutia. Presente. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Arlen. Arlen, perfecto. Lisbeth Baca. Presente, Lisbeth. Bien, Eduardo Mishael. Presente, 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 Lisbeth. Ya. Pero, a ver, aquí tenemos. Cinco. Nueve. Y tenemos en presentes en aula. Once conmigo. ¿Faltaría uno? Excel, yo tengo doble comunicación por una configuración desde el celular y la computadora. Así que yo lo figuro dos veces. Marcelo. Marcelo. Sí. Yo estoy con dos. Desde la piscina. Te veo, te veo, te veo aquí en dos. Ah, ya. Entonces, eso es. Son nueve. Entonces, hay nueve asistentes. Que volvemos acá, que son estos que están aquí. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Ya si se incorporan, yo los agrego a la lista. Bueno, vamos a, en esta clase, no podemos, normalmente, en presencial, en la asignatura de investigación, en la primera clase, hacemos la presentación de la asignatura de nosotros. Y de una forma u otra, esclarecemos todo lo que vamos a hacer y cómo y en qué tiempo y ya. Pero bueno, aquí tenemos que hacer eso y además tenemos que avanzar. Entonces, por eso yo he dividido la clase en dos. Normalmente, ustedes, ¿cómo hacían en clases anteriores? ¿Hacían una sola clase larga y lo que hacían era parar la grabación y después volverla? ¿Cómo hacían ustedes? Solía haber un descanso de unos 15 minutos al medio de la clase, normalmente. Ya. Está bien. Voy ahora, en este momento, a pasar el enlace al grupo, por si acaso. Por si acaso alguien se cae, entra por aquí mismo. Y no tiene que estar entrando por el, por el guasal. Bueno, pues entonces, nosotros vamos a trabajar, yo he dividido en dos, con dos clases. Para que no nos compliquemos en una, en un video muy largo. Entonces, y vamos a trabajar media hora de descanso. Vamos a tener media hora de descanso. Vamos a trabajar entonces, desde ahora hasta las diez y media. Sí, vamos a trabajar, desde ahora hasta las diez y treinta. Les voy a mostrar cómo queda la, el Tint. Para que se vean cómo está. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Ya, estamos aquí. Usted, la plataforma siempre los va a mandar a esta reunión, a la que inicia a las ocho y treinta. Directamente aquí adentro. Entonces, aquí arriba está la otra, ¿la ven? Y vamos a entrar a las diez y cuarenta y cinco. A las diez y cuarenta y cinco. Esos, los quince minutos que hablaba, no era media hora. A las diez y cuarenta y cinco volvemos a entrar. Ahora, este enlace, como ustedes no lo tienen en la plataforma, yo, una vez que esté adentro de las y cuarenta y cinco, se lo envío al grupo de WhatsApp. Y entran entonces por el grupo de WhatsApp. ¿Me explico, verdad? Sí. Ya. Entran por el grupo de WhatsApp. Y entonces, vamos a tener dos grabaciones. Una grabación de las ocho y media hasta las diez y media, que sería la primera clase. y una grabación, ¿verdad? A las diez y cuarenta y cinco. De diez y cuarenta y cinco a doce y treinta. Así como la verdad. Bueno, si ya no hay duda con eso, vamos a entrar entonces a la plataforma. Para que veamos ahí lo que te dé. Lo que te dé. ¿Me avisan cuando ya les aparezca? ¿Ya les aparece nuestra doble en plataforma? Sí, ya aparece. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, tenemos aquí estas burbujas. Aquí vamos a tener, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a tener aquí los exámenes. Y vamos a tener acá las cuatro sesiones. Cada sesión con su contenido. En este momento tenemos la sesión de presentación, ya con contenido, y tenemos la sesión uno, con todos los elementos de contenido. Vamos entonces a revisar la sesión uno. Muy bien. Investigación uno. Ustedes van a tener varias asignaturas de investigación hasta que concluyan durante los diplomados, hasta que concluyan los diferentes diplomados de la maestría. Ustedes están haciendo, ¿cuántos están haciendo solo este diplomado o están haciendo la maestría completa? Esclarezcanme eso. Yo solo el diplomado. ¿Quién solo el diplomado? Marcelo Perales. Perales. Marcelo Perales, sí. Ya, Marcelo está haciendo solo el diplomado. Correcto. Yo pedí en Dávila también. Dávila. Eso es importante. Eso es importante. Jacqueline Dávila. Giovanna Uccia también. Uy, 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 uy. Me deja sordo. ¿Quién? No pude. ¿Ustedes pudieron escuchar el nombre? Giovanna también, solamente el diplomado. Giovanna, está bien. Lisbeth Vaca también. Ya, a ver, estoy, para que vean lo que estoy haciendo, estoy colocando aquí para... Un momentito. Giovanna, Ricardo, ahora me van a rectificar. Ya. A ver, Giovanna Urrutia, también está siendo solo el diplomado. ¿Quién más? José Luis Almeida también. Almeida, también solo el diplomado. ¿Quién más? Óscar Álvarez. Gonzalo. A ver, Gonzalo. Díganme apellido. Gonzalo. Rojas. Rojas, exacto. Díganme apellido. Rojas, Gonzalo, Paúl. Solamente el diplomado. Exacto. Sí, estamos poniendo solo el diplomado ahora. ¿Quién más? Hay una señora que está cerrando otra tata. Vaca. Lisbeth. ¿Quién más solo el diplomado? Álvarez. Álvarez también. Carlos Alberto. Ya. Eduardo Zúñiga. Zúñiga. Ya. Solís. 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 ¿Quién más? ¿Quién? A ver, tengo Almeida, Álvarez, Dávila, Perales. Sí, Perales. Y a todos los que están presentes. Ahora, habría que ver los que no están, si se mantienen activos, que serían Johnny, Ronald, Enrique, Andrea, Cristian y además, si es que se mantienen activos. Bien, entonces, ustedes están haciendo solo el diplomado. Esto es muy importante para mí, porque entonces yo voy a consultar qué evaluación ustedes van a tener al cerrar el diplomado. ¿O ya saben eso? ¿Cuál es su trabajo final para graduarse de diplomado? ¿Ya les han dicho? No, no, yo no sé. Ya, entonces, yo voy a precisar eso, porque, por ejemplo, miren, quienes estén haciendo la maestría conmigo harían ahora el perfil de su tesis de maestría. Ya dejaríamos hecho el perfil de su tesis de maestría. Ahora, quienes estén haciendo solo diplomado, tendrían que hacer el perfil de su trabajo final del diplomado. Entonces, yo voy a precisar qué trabajo van a tener, si es un artículo científico, o si es una monografía, o si va a ser un ensayo, lo que vaya a ser de trabajo final. Voy a precisar eso. Y se los digo rápidamente en el grupo de WhatsApp. De tal forma que, miren, si, por ejemplo, los que están hoy, ¿verdad?, son los únicos que se mantienen activos, y además de eso, no van a hacer la maestría. Entonces, por lo tanto, con todos ustedes, nosotros nos abocamos a diseñar lo que sería el perfil de ese trabajo final. Ahora, si después se incorporan otros compañeros, que fíjense los que están en blanco ahí, o sea, que no están resaltados, que son seis. Si se incorporan esos seis, y tienen algunos de ellos, va a ser la maestría, vamos a tener que hacer entonces dos cosas en una. Va a ser como dos en uno, ¿no? Un formato, disculpen, un formato para la maestría, y otro formato para el trabajo final de diplomado. De todas maneras, ya yo precisaré, y les voy a decir cuál va a ser el trabajo final de diplomado, y ahí entonces adaptamos nuestro procedimiento a esto. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a la plataforma, una vez esclarecido eso. Ya estamos aquí. Entonces, les decía, en la sección de presentación, nosotros tenemos una presentación de la asignatura, y aquí hay una breve, dos parrafitos, ¿verdad? Que un poquitito hablan sobre la asignatura, y un poco el concepto de objetivo de lo que tenemos que lograr acá. Alguien puede que no tenga ruido, porque veo que en la mayoría hay mucho ruido ambiente, aquí a veces hay silencio y a veces no lo hay. Y yo, ahora, a partir de diciembre, me mudé a Buenavista. Realmente salí huyendo ya de la ciudad. Me mudé a Buenavista y estoy pasando las clases acá. Pero como todavía no me han instalado, desde enero que hice el contrato, no me han instalado el internet, pues vengo aquí entonces al café de una amiga y hago las clases ahí. En algún momento yo les voy a mostrar, porque está aquí a la orilla de la plaza. ¿Conocen Buenavista, verdad? ¿Casi todo el mundo en Santa Cruz conoce Buenavista? Bueno, aquí está entrando otra persona. ¿O era alguien que se cayó? No, no, no. Está Johnny. Buenos días, Johnny. Hola. Johnny, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, de todas maneras, Johnny, estamos grabando la clase, o sea que usted después puede ponerse al día de lo que hemos hablado. Una pregunta que queremos hacerle. ¿Usted está haciendo solo este diplomado o está haciendo la maestría completa en educación universitaria? ¿O solo el diplomado en docencia universitaria? Solo el diplomado por el momento. Ya. ¿Cuál es su apellido, disculpe? Carlos, mi apellido. Carlos. Perfecto. Ya. No, para ponerle la asistencia y además marcar que está trabajando solo la maestría. Y a eso me permite tener claro el trabajo con todo. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Entonces, volvemos a la a la plataforma donde estábamos y pedía, por favor, a alguien que no tenga ruido ambiente que pueda leer lo que tenemos aquí en sobre la asignatura. ¿Puedo oler? ¿Hola? Sí, Marcelo, ¿puedo oler? Sí. Bien. Sobre la asignatura. En investigación 1, reactivaremos todos los conocimientos que poseemos sobre investigación documental e investigación de campo. Sobre los enfoques cuantitativos, cuantitativos, mixtos de la investigación científica y especialmente sobre los paradigmas científicos y los tópicos que orientan el trabajo del investigador. La reactivación de estos conocimientos sobre investigación científica les permitirá elaborar el perfil de investigación que será en la investigación universitaria o de la investigación que será el trabajo final del diplomado en la ciencia universitaria. Muy bien. Bien. Yo creo que esto deja claro. Ustedes, por ejemplo, han estado, este es su primer, o sea, es el primer diplomado de la maestría, pero han estado activos en cursos de posgrado en estos tiempos desde que se graduaron o no mucho, o sí. ¿Cómo han estado? A ver. Respóndame rápido, porque si no perdemos mucho tiempo. O recién se han activado ahora que están en el diplomado. Sí. 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 Hola. Sí. Sí, lo he escuchado. Sí, sí, qué. Recién están retomando o han estado activos en posgrado ustedes. Bueno, miren, a ver, normalmente la mayoría de los estudiantes que pasan este diplomado lo hacen porque es un requisito fundamental para impartir clases en la universidad. Entonces, si es así, la mayoría de las personas está activa, quizás no en posgrado y estudiando, pero sí está activa preparando sus clases, organizando, investigando. Y, en cierto modo, sus conocimientos de investigación se encuentran, no digamos completamente activos y operativos, pero sí bastante cercanos. Ahora, si ustedes están volviendo, ¿no?, al aula desde que se graduaron en sus diferentes especialidades, pues entonces está un poco dormido todo su conocimiento sobre investigación científica. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, lo primero que tenemos que hacer aquí es, parece que está a punto de entrar otra persona porque alguien se ha unido al grupo recién. Lo primero que tenemos que hacer aquí es reactivar los conocimientos que ya nosotros tenemos sobre investigación documental e investigación de campo. Y yo hago esta diferenciación porque la investigación documental está referida. Y ahora vamos a ver que hay una persona que ha entrado. Disculpen, por favor. Bueno, Cristian, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buen día, Cristian. Un momentito que había caído. Ha que había caído. Cristian Suárez, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, Cristian, una pregunta. ¿Usted está haciendo la maestría o está haciendo solo el diplomado? El diplomado. El diplomado. El diplomado. Perfecto. Bueno, fíjense, ya tenemos, ya nos faltan cuatro personas nomás. De las que están en la lista, exceptuando Estela, que no está participando, me han dicho. Entonces, nos falta Ronald, nos falta Enrique, Andrea y además. Y todos los que están van a ser solo el diplomado. Eso ya nos da la posibilidad de concentrarnos en el trabajo final de esta asignatura y del diplomado. Bueno, entonces, yo les decía que hacemos, estamos en la plataforma, en presentación, y yo les decía que hacemos diferenciación entre investigación documental e investigación de campo. ¿Ustedes recuerdan las diferencias? ¿Recuerdan algo sobre esto? ¿La diferencia entre documental y de campo? Bueno, más que recordar una deducción, entiendo que la investigación documental justamente se basa en documentos, en publicaciones, en algunos trabajos ya elaborados, en alguna biografía ya definida. A diferencia de la investigación de campo, que es más como su nombre indica, salir a realizar las investigaciones por cuenta propia, ¿no? Hacer entrevistas, encuestas, relevamiento de información en calle, digamos, por decirlo de una forma. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que está claro el compañero. Entonces, cuando hablamos de investigación documental, estamos hablando de una investigación que es eminentemente teórica. Fíjense, tenemos que diferenciar entre la investigación teórica y la investigación empírica, ¿verdad? La investigación teórica trabaja solo con métodos, técnicas e instrumentos teóricos. Y solo con documentos. Ahora, el concepto de documento, porque ahí viene investigación documental, es un concepto amplio. Entendemos por documento. En mi investigación, en investigación, normalmente, nosotros aclaramos conceptos. ¿Por qué? Porque usted puede desarrollar una investigación y puede haber un concepto que tiene un significado, ¿verdad? Universal, universal, general y demás. Pero usted dice, para esta investigación, por documentos, entendemos no solo los documentos físicos en papel impreso, sino también entendemos fotografías, mapas, documentos audiovisuales, como puede ser un filme, como puede ser un documental, grabaciones, ¿verdad? Entrevistas grabadas, grabaciones de todo tipo, depende de la investigación, puede ser hasta música, si es una investigación sobre la música, ¿verdad? Páginas web, documentos que están en páginas web, documentos físicos que pueden estar digitalizados. Entonces, miren, es prácticamente cualquier soporte que, que cualquier soporte que contenga información. Hasta aquí me expliqué. Sí, perfecto. Exactamente. Cualquier soporte que contenga información. Entonces, pero fíjense, ya es información que existe previamente a su proceso de investigación. Por eso es que decía, ¿cómo se llama el compañero que me estaba apoyando con su concepto? Porque yo estoy en la plataforma. Marcelo, como decía Marcelo, ¿verdad? Es una investigación más teórica. Es una investigación en que yo no aplico ni métodos, ni técnicas, ni instrumentos empíricos. Yo no voy al campo. Yo no hago entrevistas. Yo no hago encuestas. Yo solo proceso documentos que ya existen previamente a mi investigación. Entonces, ¿qué realizo? A través del método principal de la investigación documental, que es el análisis documental, ¿qué realizo? Un proceso y esto, estas técnicas que voy a mencionarles, grávenlas, porque son las técnicas claves del proceso de investigación documental. ¿Cuál sería lo primero? La búsqueda de la información. Busco información sobre el tema, ¿verdad? Los temas sobre lo que estoy investigando. Después, ¿cuál sería el otro, la otra técnica? La recopilación. ¿Verdad? Búsqueda, recopilación. Después que tengo la selección de la información pertinente, que verdaderamente me sirve, que está elaborada por autores reconocidos, por instituciones reconocidas. Entonces, búsqueda, recopilación y selección. Después que yo desarrollo esos tres procesos, yo tengo que comenzar a organizar y sistematizar esa información. Entonces, esos son los otros dos, las otras dos técnicas. Procesar y sistematizar mi información. Después que ya yo tengo, que yo transité el camino de buscar, recopilar... Se congeló la... ¿La este, no, compañero? Sí, parece que era el docente. Sí, pensé que era yo. Yo también. Marcelo. Sí, 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 disculpa. Recién se está avanzando, ¿no? Va, disculpa. Sí, sí, sí. Sí, estábamos haciendo una introducción. No ha habido mucho avance, sino lo último que comenzó a hablar. No te preocupes. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola. Hola, ¿volvió? Sí, me caí. Ahora es que se cayó fui yo. Es que se cayó fui yo. Bueno, entonces... ¿Se entendió la investigación documental? Es la primera. ¿Se entendió esto que expliqué? Sí. Perfecto. Entonces, sí, dígame, ¿quién me habla? Bueno, yo lo voy a escuchar hasta sistematizar la cosa técnica. ¿No me voy a repetir? Claro, o sea, de todas maneras, esto lo vamos a ver, los jóvenes, esto lo vamos a ver en profundidad. Ahora estamos dando una explicación solo introductoria para que tengamos claro. No se preocupen que esto lo vamos a ver en profundidad, incluso en algunos casos con materiales audiovisuales que yo les voy a facilitar y demás. Bueno, la investigación documental trabaja solo con documentos y esos documentos tienen que existir y estar publicados antes de que usted realizara su investigación. Solo con documentos existentes. Y cuando hablamos de documentos, hablamos de todo tipo de soporte e información, desde libros hasta documentos digitales, hasta documentos audiovisuales, mapas, fotografías, grabaciones, todo lo que sea pertinente para nuestra investigación. Entonces, ¿qué es el método principal de la investigación documental? El análisis documental, el análisis de documentos. ¿Y cuál es el proceso, las técnicas del análisis de documentos? Buscar información, recopilar esa información, seleccionar la información que me sirve, y después que ya yo seleccioné la información que me sirve, las dos últimas técnicas. Que es procesar esa información de acuerdo a criterios que yo establezca. Bueno, voy a organizar los documentos de esta forma. Aquí van a estar los documentos históricos, aquí van a estar los documentos de resultados del proceso. Eso depende de la investigación. Y por último, sistematizarlo todo bien organizado, de tal forma que le permita a usted responder a su pregunta de investigación, que es ese objetivo que se ha propuesto con su investigación. Esa es la documental. ¿Ahora sí está claro? Ya. Ahora, después nosotros, ¿qué tenemos? La investigación de campo. Ahora, fíjense, aquí hay una cosa importantísima. La investigación documental siempre se hace. No quiere decir que cuando usted va a hacer una investigación de campo que implica entrevistas, encuestas, grupos focales, o técnicas participativas de acuerdo a la investigación, que pueden ser investigaciones ya más cuantitativas o más cualitativas o mixtas, no quiere decir que usted no haga investigación documental. Sí, la investigación documental es la base de todo. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes, díganme a la carrera de alguno de ustedes, la profesión? ¿Alguien que no tenga ruido en el ruido ambiente? Yo soy docente. Ajá. ¿Docente de qué? ¿De qué asignatura? Comunicación. Comunicación. Ya, perfecto. Imagina, ¿cómo es tu nombre, Mauricio? José Luis. José Luis. Ah, José Luis. Ya, José Luis. Mira, imagina que tú vas a hacer una investigación sobre los robots, robots, inteligencia artificial, algoritmos, aplicados al ejercicio del periodismo en medios de comunicación. ¿Sí? ¿Verdad? Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Robots que hacen noticias, que se yo. Aquí no los tenemos todavía, pero en el mundo existe. Ya. Entonces, perfecto. Tú vas a hacer una investigación sobre eso. Esa es una investigación documental, ¿verdad? Ya. Inicialmente. Tú haces tu investigación sobre todo eso. Buscas toda la información que hay sobre eso. Pero imagínate que tú no solo quieres hacer eso, sino tú quieres hacer una investigación que te arroje al final. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, los periódicos bolivianos, la prensa escrita, la prensa del papel boliviana con respecto a nuevas tecnologías, entiéndase algoritmos, robots y demás. No, 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 no prensa digital. Eso casi todo el mundo la tiene ya. Sino estas nuevas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial, robots y todas estas cosas. Tú quieres saber eso. Si hay experiencias y cuáles son esas experiencias. ¿Te das cuenta que esta investigación ya difiere en su objetivo de la que hablamos inicialmente? Porque la inicial, la documental, ¿qué cosa era? Ah, ¿qué es lo que se está haciendo en el mundo sobre esto? Claro. Ah, pero aquí no. Aquí ya es. ¿Qué se está haciendo aquí en Bolivia? Entonces, no solo, exacto, no solo yo tengo que investigar documentos. Tengo que investigar en los periódicos. Tengo que hacer entrevistas en los periódicos. Tengo que hacer grupos focales con expertos. Tengo que hacer encuestas. Y esa investigación ya es una investigación de campo. Porque el objetivo es ver qué se está haciendo aquí o cómo se están aplicando o cómo se están incorporando en los periódicos de Bolivia los elementos de la inteligencia artificial, robots y demás. Si se están aplicando solo para atención al cliente, no sé qué, no sé cuánto, cuando la gente se comunica con el periódico. O si se están aplicando ya para el ejercicio periodístico. O si se están aplicando en sistemas contables. Porque también puede ser dentro del universo económico, financiero, administrativo. Entonces, ya eso implica una investigación de campo. Pero la base de esa investigación de campo es una investigación documental. Entonces, siempre se hace la investigación documental como base. Y después, con ese resultado, usted construye algo muy importante que ustedes conocen. Marco teórico-conceptual. Las teorías, los conceptos, las teorizaciones, las conceptualizaciones que apoyan su investigación. Y después, ya la parte empírica. ¿Cuál es la realidad? Y entonces, después puede venir la propuesta. O puede venir, en este caso, el resultado de la investigación. Que diga que se está haciendo en los periódicos de Bolivia con respecto a inteligencia artificial, robots y demás. O puede venir, en este caso, el resultado de la investigación documental. O puede venir, una propuesta. Depende del tipo de investigación. Una propuesta de incorporar en un periódico, un tipo de elemento dentro. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ya tenemos las dos investigaciones. Ahora, ¿qué es importante que tengamos claro? Que la investigación documental puede ser una investigación solita. Solo documento para obtener resultados a partir de eso. Pero la investigación de campo siempre implica hacer primero y previamente investigación documental. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mi marco teórico-conceptual. Y mi marco teórico-conceptual lo hago con una investigación documental. Espero que le haya explicado. Esto es inicial. Vamos a tener clase para esto. Esto es inicial. Incluso más visual. Aquí yo estoy hablando y ustedes están viendo solo esos dos párrafos. Pero vamos a tener más visual. Y entonces están los enfoques. De la investigación. El enfoque cualitativo. Que es un enfoque en que no solo trabajamos con datos estadísticos. sino con percepciones, con deseos, conceptos, visiones de las personas. Que ya es más, digamos, es más subjetivo. Y el enfoque cuantitativo es un enfoque solo estadístico. ¿Verdad? Imagínense una investigación en un barrio, en el barrio suyo, sobre los ancianos, los adultos mayores de su barrio. Entonces, esa investigación es cuántos son hombres, cuántos son mujeres, a nivel de resultados. Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos hay de 60, porque es 65, ¿verdad? Los adultos mayores, cuántos hay de 65 a 75. Cuántos hay de 76 a 86. Cuántos hay de más de 86 años. O cuántos hay de más de 90 años. Después, usted puede tener quienes tienen enfermedades de base, enfermedades crónicas. Y puede tener una serie de indicadores ahí que son puramente estadísticos. Esa es una investigación cuantitativa. Al final le arroja, ¿verdad? La realidad de los adultos mayores de su barrio. Ahora, ¿cuándo esa investigación es mixta? Porque fíjense, dice cualitativo o cuantitativo. ¿Cuándo esa investigación es mixta? Esa investigación es mixta cuando usted empieza a incorporar. Hay indicadores que son de percepción. ¿Verdad? Y empiezan a ser subjetivos. Por ejemplo, que usted ponga en sus encuestas y demás, si considera que es feliz. ¿Usted es feliz? ¿Por qué es feliz? Se dan cuenta, ahí hay un grado de subjetividad grande. Es muy difícil tabular estadísticamente esto. Es posible procesarlo. Pero es más difícil. Entonces, ya ahí esa investigación va siendo más cualitativa. Porque va incorporando las visiones, las percepciones, los deseos de las personas. Y esta investigación mixta es mucho más eficaz en sus resultados. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos cifras. Los seres humanos no solo son una edad, un nombre, un apellido, ¿verdad? Un género. Somos mucho más, mucho más que eso. También somos los sueños. También somos las expectativas. También somos nuestras necesidades culturales, ¿verdad? Entendida cultura en un sentido amplio. Entonces, el enfoque mixto es un enfoque más real. Y actualmente las investigaciones se basan en mixta. Y el enfoque cualitativo, que es el primero, es, por ejemplo, una investigación documental. La investigación documental es eminentemente cualitativa. Está considerada la más característica investigación cualitativa. Pero puede haber otras investigaciones cualitativas en las que usted solo está trabajando con la percepción que tienen las personas de las cosas, de un elemento determinado. Bueno, entonces, eso sería. Y bueno, los paradigmas son como la forma de ver el mundo que tienen los investigadores. Y son como corrientes. A ver, el profesor que estaba hablando conmigo ahora, ¿cómo se llama el profe? ¿El profe de comunicación? José Luis. José, a ver, mira. Por ejemplo, en comunicación, a partir de la escuela de Palo Alto, de Paul Guaslavic y sus compañeros, se puso muy de moda el enfoque constructivista, ¿verdad? Y el paradigma constructivista. Hay muchos que lo usan todavía. A mí también me gusta en el sentido de construir, ¿verdad? Construir el conocimiento, hacer construcciones. ¿Conoces ese paradigma, por ejemplo, no? ¿Sí? Sí, estamos familiarizados, porque también lo hemos estudiado aquí en el diplomado un poco más. Ya, perfecto. ¿Ya ves? Entonces, ¿conocen los paradigmas? ¿Conocen el sociocrítico también, verdad? ¿No? ¿Lo vieron? Sí, sí, un poco. Sí, lo vimos. Ajá, el hermenéutico, el racionalista. Entonces, ¿qué son formas de ver el mundo? De concebir el mundo. De percibir la realidad. Que son formas filosófico-científicas. ¿Y los científicos qué hacen? Ascribirse a una de ellas. Y ver el mundo desde esa perspectiva. ¿Está bien? Entonces, eso es, esencialmente, fíjense, estos tres elementos que hemos visto, investigación documental, investigación de campo, y los paradigmas, son los tres elementos claves del proceso de la investigación. Y lo otro, ¿qué cosa es? El protocolo que hay que seguir. El protocolo que hay que seguir, ¿qué tiene que ver con qué? ¿Cuál es mi tema de investigación? ¿Cómo formulo mi problema de investigación? ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Cuáles son mis objetivos específicos? ¿Cuál es la delimitación de la investigación? ¿Cuál es la modificación de la investigación? ¿Cómo está el estado del arte con respecto a la investigación? ¿Cuál es mi marco teórico conceptual? ¿Cuál es mi marco metodológico? ¿Cómo voy a desarrollar el proceso de investigación a nivel de cronogramas y demás? Ya ese es el protocolo. Esos son los cuatro elementos. Entonces, por eso le decimos que reactivar estos conocimientos, ¿verdad? O en algunos casos, adquirirlos, les va a permitir que nosotros o elaboremos nuestro perfil, o de la maestría, o elaboremos el perfil de esa investigación, que nos va a permitir hacer nuestro trabajo final. ¿Está bien? ¿Clarito entonces? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, aquí, esto no lo voy a leer, aquí tiene la presentación. Un poquitito, en dos párrafos, quién soy, de dónde vengo y hasta dónde estoy yendo. Yo, mi formación inicial es dentro del campo del arte. Yo estudié en una universidad de las artes, en Cuba. Yo soy cubano, me imagino que eso ya lo saben. Y ahí hice también la maestría en educación popular y animación sociocultural, que es algo fascinante. Y me gusta mucho. Aquí no existe esa maestría. Existe en Europa, existe en Brasil, en Argentina, pero no hay aquí. Sería muy bonito que alguna universidad la hiciera, porque es realmente tremendamente útil. A nuestras comunidades, a nuestros barrios, le hace falta animadores y educadores populares, realmente. Mucha gente hace educación popular y animación sociocultural, pero no lo hace a través de ONGs y demás, y organizaciones, pero no a partir de una formación. No sé si hay mucho ruido ambiente aquí, pero es que hay personas en el café y hablan alto. Entonces, bueno, y ahora actualmente me mudé para Buenavista y estamos aquí, estamos viviendo en una quinta que perteneció a Isaac Sandoval. Yo me imagino que lo conocen, ¿no? El colega de comunicación debe conocerlo, porque incluso él, yo lo conocí en diaconía cuando fuimos colegas, profesores ahí en diaconía de la Universidad Católica. Y fui director académico también de ahí, y ahí yo lo conocí. Y soy historiador, ¿no? Isaac Sandoval, historiador y narrador. Y entonces estamos ahí comenzando a crear un centro cultural que tanto falta hace, un centro de promoción cultural y ecológica aquí en Buenavista. Bueno, el trabajo que he hecho aquí en Santa Cruz desde que estoy es como docente esencialmente en las áreas de investigación y comunicación social y también en el área del teatro. Mucha experiencia en el área del teatro. Desde el punto de vista docente y desde el punto de vista de gestor de proyectos y también desde el punto de vista de apoyo a los grupos. Como esta experiencia que aparece aquí, que hicimos ahora en la pandemia, que es la de teatro viral. Que fue una experiencia muy interesante. En algún momento les puedo comentar sobre eso si les interesa. Que eran espectáculos a través de online, ¿no? A través de la red. Incluso los ensayos, todos los hacían los actores de forma virtual. Y después se grababan con medidas de bioseguridad y se presentaban. Bueno, en general, esa es mi formación. La investigación me apasiona. Sobre todo la investigación en ciencias sociales me resulta tremendamente atractiva y lo hago todo el tiempo. Lo estoy haciendo incluso aquí en una especie de diagnóstico del pueblo para poder sobre eso basar las propuestas del Centro de Provención Cultural. ¿Alguna pregunta con respecto a todas estas cosas que he hablado? ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos los recursos de la presentación. Miren, aquí hay material muy valioso. Y material muy valioso que yo les recomiendo que ustedes guarden. Porque les puede hacer falta en el transcurso del diplomado. Pero también les puede hacer falta en su trabajo profesional. Y los va a ayudar, por un lado, a tener documentos de primera mano sobre investigación científica. Y además de eso, los va a ayudar a organizarse en algo muy importante que es lo que tiene que ver con el estudio y el tiempo. Sobre todo en esta etapa tan álgida y tan intensa que estamos viviendo. Entonces, aquí tienen, en los recursos de la presentación, tienen la bibliografía y tienen también un epígrafe dedicado a métodos y técnicas de estudio. En la bibliografía principal, por eso les decía, aquí tenemos esta carpeta. ¿Todo el mundo está viendo, verdad? ¿Y si se ve? Sí. Perfecto. En esta carpeta, vamos a abrirla. Aquí tenemos los documentos guías para la investigación de la Universidad NUR. ¿Ya se vio la carpeta abierta? ¿Ya se ve el contenido? Yo no, licenciado. Perfecto. Tenemos dos documentos. Guía de modalidades y protocolos de investigación. Que ahí están todas las modalidades de graduación de la universidad. Y que ustedes, bueno, como no están en presencial, no es clave para ustedes, pero sí están los protocolos. Por ejemplo, si ustedes fueran a hacer la maestría, se deciden en algún momento a continuar los otros dos diplomados. Yo verdaderamente les recomiendo mucho. Yo estoy ya haciendo mi tesis de este diplomado de ustedes. Tengo la maestría, pero bueno, esta que les dije de animación y educación popular. Y estoy ya trabajando la tesis de esta maestría de la que este diplomado forma parte. Yo les recomiendo mucho que hagan el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo es educación virtual. Y ahora es muy importante dominar todo el universo de la educación virtual. Fíjense ahora todo este problema que hay y el peligro con esa cepa del virus de Brasil, ¿verdad? Están al día con eso, ¿no? ¿Hola? Sí. ¿Qué quiere decir? Que podemos, que si eso se introduce aquí con esos niveles, en Brasil están muriendo casi más de 3.000, alrededor de 3.500 personas diarias. Porque esa cepa es realmente fuerte, fuerte, fuerte la del virus. Y déjenme decirle que ya eso está en Guayaramerín. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Sabían eso? No. Está en Guayaramerín y me han dicho ahora por la mañana que estaban ya los hospitales colapsados en Guayaramerín. Entonces, queridos amigos, es muy probable que eso se extienda. Y va a ser el Beni el primer lugar afectado. Si tienen familiares allá, alerten. Hay que tomar medidas tremendas que tengan familiares en el Beni. Está peligroso el asunto. Y puede venir, si esto se extiende así, de esa forma, puede venir una cuarentena rígida otra vez. Entonces, miren, fíjense, llevamos ya un año. Entonces, dominar todo lo que tiene que ver con educación virtual es muy importante. Muy, muy, muy importante. De verdad. Yo se los recomiendo. La suerte mía, con respecto a los demás colegas, fue que yo había hecho ya este diplomado cuando empezó todo esto. Por lo tanto, ya yo tenía mi canal de YouTube, que es de donde van a bajar las clases, todo. O sea, yo estaba, por suerte, preparado. A otros les tocó aprender. Y ahí es más difícil. Y algunos no pudieron aprender. Y ya no están. Entonces, les recomiendo de verdad el segundo diplomado, por lo menos, porque hace mucha falta. Hace, hace mucha falta. Y si ustedes están haciendo esto, y pregunto, ¿ustedes están haciendo esto para tener la certificación de dar clases en la universidad? ¿Me responden eso? Claro. Ya. Entonces, queridos, si están haciendo eso, el segundo es vital. El segundo es vital, porque yo les digo, si esto que viene por ahí se realiza y se extiende, vamos a seguir. Pero además, ya yo creo que esta cuestión de la educación virtual, aunque vayamos a lo semipresencial, si vamos a lo semipresencial, hay una parte que se va a mantener virtual. Pero yo creo que muchas de la educación virtual ahora, en las universidades, se va a desarrollar mucho más. Porque ya ha habido toda esta experiencia. Entonces, van a comenzar procesos absolutamente virtuales, de diplomados y de otro tipo de cursos. Entonces, va a haber, desgraciadamente, algunas oportunidades nuevas a las que ustedes van a poder acceder si tienen esa formación de educación virtual. Entonces, de verdad, se los recomiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos la guía de modalidad y el manual de formato y estilo, donde está un poco todo lo que tiene que ver con el formato, el estilo. Pero, entiéndase, las carátulas, el tamaño de letras, los interlineados, la sangría, todo. Bueno, aquí está eso. Y después tienen otra carpeta, que sí, les recomiendo que lo guarden, lo bajen a su computadora. Que es esta que está aquí, que son los textos de investigación científica y documental. Vamos a abrirla. Aquí ustedes tienen una joya, que es este libro de metodología de la investigación. Quienes han... Quienes han... Realizado el curso... Es el maestro, es el gran maestro. Sampieri, ¿verdad? Roberto Sampieri es el gran maestro de la investigación. Este libro es la sexta edición. Hay una séptima. Yo tengo este en físico. Hay una séptima que no la he podido conseguir. A ver cómo puedo hacer con alguien en La Paz, a ver si en La Paz se consigue. En Santa Cruz no está. Es posible que en La Paz esté. Hay más preocupación por estos tipos de literatura en La Paz. Es posible que esté la séptima edición. Pero estos libros, quienes han leído, ¿no? La metodología de investigación de Sampieri, han ido evolucionando. Él se ha unido. Al principio tenía un lenguaje en la primera edición un poco complejo. Perdón. Pero ya esta edición es mucho más asequible. El lenguaje está hecho para estudiantes. Entonces, su diagramación es mejor. Bueno, si lo descargan, lo van a ver. Y esto realmente es una joya. Tenerlo es muy importante porque, miren, yo les digo sinceramente. No hace falta ningún, hay 80 millones de libros de investigación. Pero con el libro de Sampieri y los otros doctores que lo acompañan, no hace falta ningún otro libro. Cualquier duda que usted tenga, ahí está. Tendría que ser algo muy especializado, que alguien haya desarrollado en profundidad. Pero todo el conocimiento que usted necesita para desarrollar una investigación está aquí. Es como decir, ¿qué libro de investigación me llevo para la luna? Bueno, usted se lleva ese. Y no va a necesitar ningún otro. Y este otro de aquí es un regalito interesante. Miren, vamos a abrirlo. Vamos a abrir este librito para que ustedes lo vean. Este libro es un libro chileno. Y yo se lo coloco a ustedes. Yo generalmente lo trabajo con los estudiantes de presencial en investigación 1. Que no es esta, ¿no? Es documental solamente. Lo trabajo con ellos porque ellos vienen de expresión oral y escrita. Y recién están entrando al mundo de la investigación. Y en presión oral y escrita ellos terminan su curso con un ensayo. Y entonces investigan de una forma muy natural y digamos poco ortodoxa, ¿no? De una forma muy natural a partir de lo que los profesores le orientan. Le dan un banco de temas para que ellos cojan temas. Después le dicen investiguen, busquen. Pero ya aquí en investigación 1 ellos aprenden la metodología. Entonces, este libro es un libro chileno que está, si ustedes tienen hijos, hijos, hijas, sobrinos, nietos, que sean adolescentes, que estén en colegio, este libro es perfecto. ¿Lo están viendo? Sí, 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 sí. Genial. Exacto. Para buscar e investigar herramientas para el estudiante. Este libro es fabuloso. Sobre todo para jóvenes que se inician en el proceso de la investigación. Porque si lo ven, está hecho para millenial, para centenial. Es un libro que tiene esa onda cómic, ¿no? Y tiene solo el conte. Y está listo para imprimir. Yo lo tengo incluso impreso y anillado. Y se le he prestado mucho a jóvenes, ¿no? A chicos que han venido preguntándome. Fíjense. Miren. Tiene un prólogo para el docente, prólogo para el estudiante. ¿Cómo definimos un tema? ¿Cómo buscamos información? ¿Cómo ordenamos nuestros apuntes? Fíjense. ¿Cómo redactamos nuestro trabajo? ¿Cómo lo editamos? ¿Cómo lo presentamos? ¿Verdad? ABC. Es el ABC. Quienes, por ejemplo, están entrando por primera vez en su vida en investigación. Aunque todos ustedes son licenciados, deben haberlo hecho. Pero bueno, yo sé que desgraciadamente muchas veces la investigación se imparte muy mal. Por eso los jóvenes le tienen tanto terror en la universidad. Y hay que también, no solo puede impartirlo mal, a lo mejor no le imparte mal, pero hay quien le encanta hacerlo difícil, ¿no? Yo me imagino que si ustedes tuvieron esa experiencia, les encanta hacerlo. Es difícil y complicar la cosa, ¿no? Hay profesores así, ¿eh? ¿Sí o no? Todos hemos pasado por profesores así, ¿eh? ¿Verdad? ¿Pregunta? ¿O no? ¿O ustedes han pasado solo por profesores que han sido buenos facilitadores y le han hecho asequible todo? Yo no, yo no, yo he pasado por todo tipo de profesores. Bueno, aquí está. Este libro realmente se lo recomiendo mucho. Y le sirve también para ayudar a cualquier joven cercano de la familia o cercano que necesite saber su investigación. Y también para echarle una ojeada a ustedes y ver el ABC de las cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ya esto sería. Y después de eso tenemos este epígrafe de métodos y técnicas de estudio en el cual nosotros tienen aquí dos presentaciones. Vamos a entrar un momento, no vamos a abrirla, solo vamos a entrar para que la veamos. Aquí tienen dos presentaciones. Es muy importante organizarse con respecto al estudio. Entonces, tenemos una que es perfeccionando mi método y mis técnicas de estudio. Y tenemos otra que es el método de estudio de los siete pasos. Que es un método. Ya. Que ustedes pueden aplicar o apropiarse de algunos elementos de él. Perfecto. Ya tienen esto también. Los métodos y técnicas de estudio. Y después de eso, les he puesto aquí los accesos a sistemas de información, que es muy importante. No se puede investigar sin buscar información en diversos sistemas de información. Y aquí tenemos el INFO, el centro de información de la NUR. ¿Lo conocen, verdad? ¿Pregunto? No, no lo conocí. Sí, licenciado. Ya. Esta es una foto de una parte del salón. Y entonces, aquí tienen el enlace. Este enlace, ustedes pueden copiarlo. Lo copian y él se activa. Y lo pueden tener en una hojita. Estos enlaces. Si entramos aquí, miren. Vamos a entrar ya. Ya, al buscador. ¿Ven? Aquí podemos buscar. Por ejemplo. ¿Sobre qué tema querrían que busquemos? A ver, rapidito. ¿Cualquier tema? ¿Cualquier tema? Finanzas, podría decir. ¿Gestión financiera? ¿Sí? Sí, posibilidad. Ya, mira. Aquí están los libros. Gestión financiera de las empresas. Ingeniería financiera. La gestión de los mercados. Ingeniería bajo inflación. Gestión financiera bajo inflación, perdón. Innovación financiera. Miren. Hay 13 libros. Sobre finanzas. Ahora. Nosotros podemos aquí poner igual. Gestión financiera. Pero. En vez de poner libros. Vamos a poner. Tesis. O vamos a poner. No, vamos a poner. Vamos a poner finanzas. Vamos a poner tesis. A ver qué nos aparece. Ahí está, miren. Sistemas de información gerencial para instituciones financieras de desarrollo de Santa Cruz de la Sierra. Evaluación del control interno y sistema contable del Departamento de Comerciación de la Industria Aguador. Lineamientos estratégicos para el relanzamiento de la Bolsa de los Valores de Santa Cruz. Sistemas de información para la gerencia de administración y finanzas de yacimiento petrolífico boliviano. Sistemas de información gerencial para el Fondo Financiero Privado Fácil. Nueva política de gestión de cobranza para el Fondo Financiero Fortaleza. ¿Ven? Análisis financiero. Dieciocho tesis. Entonces, aquí tienen un valioso aliado a la hora de buscar información para su trabajo, ¿no? En la asignatura y para el perfil de trabajo en el sentido del marco de origen conceptual. Bueno, ya salimos de ese info. Y tenemos el segundo enlace a otro sistema, que sería el de Google Académico. ¿Conocen Google Académico, no? ¿Pregunto? ¿Google Académico o Escolar? Hola, hola. Miren, para investigación, para cualquier trabajo, este es el Google adecuado. ¿Por qué? Porque cuando usted busca en el Google normal, le puede salir información que no sea relevante. Ni de autores, ni de instituciones. Sin embargo, aquí en el Google Académico, sí, vamos a encontrar solo autores e instituciones relevantes. Aquí tienen el enlace. ¿Ves? Que es diferente al Google normal. Aquí nosotros vamos a poner en español y vamos a poner otra vez gestión financiera. Empresarial. Aquí está, miren. Un instante que hay alguien que ha caído. Bueno, ya no sé quién era, pero ya es todo. Ven, aquí tienen. Fíjense, miren. Aquí le sale no solo el texto, sino que le dice cuántas veces ha sido citado. Entonces, un texto de gestión financiera que ha sido citado 473 veces, es un texto realmente que tiene mucho reconocimiento. ¿Ven? Así, y ahí le va a aparecer, miren este otro. Análisis financiero. 552 citas. Gestión financiera, 308 citas. ¿Ven? Por ejemplo, y si ponemos gestión financiera de pymes. De pequeñas y medianas empresas. Aquí lo tenemos. Gestión financiera en pymes. La gestión financiera en las pymes del Distrito Federal. 12 veces, 22 citas, 23, 26, 26, 15, 18, todos los artículos que salen. Bien, entonces, este Google Académico, yo realmente se lo recomiendo. Es el que más debemos usar, porque nos asegura que estamos manejando información reconocida. Perfecto. Después tenemos este, la Biblioteca Digital Mundial, que es la biblioteca de bibliotecas. Está la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Están diferentes bibliotecas del mundo. Y ahí podemos encontrar, sobre todo, elementos que tienen que ver con lo cultural, lo histórico, el contexto socioeconómico, cultural, político, en el cual se desarrollan las experiencias de la vida. Y los fenómenos que nosotros queremos investigar. Y aquí, en Infolibros, hay más de 3.500 libros gratis. Llega de muchos más, porque este anuncio ya es viejo. Y lo bueno que tiene Infolibros es que les permite a ustedes descargar el libro. ¿Verdad? 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 Les permite a ustedes descargar el libro. Y eso realmente es tremendamente valioso. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿eh? Este es el caso de arte y fotografía. Vamos a entrar aquí a ver arte y fotografía, ideología, cocina y bebida. Claro, hay mucha dimensión comercial aquí, pero de todas maneras, deportes. Derecho, libro es esotérico, física, historia, idiomas. Entonces, textos infantiles, libros de informática, ingeniería, matemáticas, medicina. Y estos son ya libros, novelas, mitologías, negocios e inversiones. Por ejemplo, miren, para seguir en lo que estábamos, libros de escritomoneda, administración financiera. Y aquí tenemos los libros de administración financiera. Aspectos fundamentales de la manual de concepto. Introducción a la gestión financiera. Y aquí están los libros. Manual de conceptos básicos de administración financiera. Introducción a la gestión financiera. A ver, si le damos aquí. Ya sale el libro, ¿eh? Introducción a la gestión financiera. Que es un material docente, ¿no? En este caso hay libros. Y aquí ya usted lo puede guardar. Verdad, aquí usted ya descarga el libro. Ya se me está descargando aquí. Se ve aquí abajo la descarga. Lo abro, lo abro, ¿ve? Y ya está el libro descargado. Este es tremendamente útil. Y fíjense que tienen hasta libros infantiles. Perfecto. Entonces creo que ya quedó claro esta parte también. de cómo tenemos nosotros aquí. Creo que nos hemos salido de... Ahora ya. Muy bien. Y aquí entonces tenemos el enlace al WhatsApp. Y el enlace a Microsoft. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna información sobre la presentación? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, la sesión uno. Base para el descubrimiento del tema problema de investigación. Y para el planteamiento del problema de la investigación. Aquí tenemos contenido ciencia e investigación científica, epistemología y proceso de investigación científica, los paradigmas en investigación, la orientación filosófica del investigador. Qué bien que ustedes ya vieron paradigmas. Descubrimiento y planteamiento del tema problema de investigación, objetivo general y su delimitación, el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Y bueno, las capacidades que tienen que ver con la que hablamos en la reactivación, con descubrir su tema problema, con plantear su problema, con formularlo, con formular su objetivo general, con elaborar su árbol de problemas. ¿Conocen la técnica del árbol de problemas, verdad? ¿Eh? No, no, no. ¿No? Ah, ya. Bueno, vamos a aprenderlo. Es muy sencilla. La técnica del árbol de problemas y las preguntas de investigación y la delimitación. Perfecto. Entonces, aquí tenemos este video, breve historia del conocimiento. Tenemos aquí incluso un video de Paul Guaslavic, que habíamos hablado nosotros, ¿verdad? Este profesor tan importante dentro de la teoría de la comunicación, que planteó los cinco axiomas de la comunicación desde el constructivismo y tiene toda una teoría desde el constructivismo y los procesos de la comunicación. Aquí tienen entonces las presentaciones en PowerPoint, epistemología y investigación científica, ciencia y investigación científica, los paradigmas, actitud científica, una presentación de cómo yo descubro mi tema problema de investigación y ya los modelos para formular, plantear, formular el problema y formular las preguntas de investigación, este video de qué es el árbol de problemas, el modelo para elaborar el árbol de problemas y el modelo de la delimitación. Con eso ya tendríamos la mención uno, que ya nos quedaría nuestro planteamiento del problema, nuestra formulación, el objetivo general y la delimitación de la investigación con su árbol de problemas y las preguntas de investigación. Entonces, anoten por favor, les pido que de estos materiales que tenemos aquí, ustedes vean este documental de breve historia del conocimiento, que está muy interesante, está desde la administración de empresas, o sea, desde la gestión empresarial y la gestión administrativa, está enfocado el proceso del conocimiento. Y este video muy cortito de Pablo Baslavic, en que él habla de la realidad y la verdad a partir de lo que sería una visión constructivista, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, de cómo cuando los investigadores se ascriben a una forma de ver el mundo, en este caso el paradigma constructivista, todo lo conciben de esa forma. Igual, si hay un investigador que está escrito al paradigma sociocrítico, por ejemplo, todo lo hace desde la interacción con las personas, todo lo hace desde la participación, todo lo hace desde esos procesos. Y entonces, por lo tanto, lo que hace el paradigma es orientar todo nuestro trabajo científico. Y yo les digo entonces que vean este documental. Vamos a entrar un momentito a él. Es un documental que dura, vamos a ver. No están escuchando sonido, están viendo solo imagen, ¿verdad? ¿Están viendo solo imagen? Claro, aquí está, dura apenas 20 minutos. Y entonces les recomiendo, les pido por favor, veanlo. Ya este es el trabajo que tienen que hacer de este sábado para el otro. Revísenlo. Cualquier cosa que quieran comentar sobre él, lo podemos ver en la próxima clase. Entonces, tendrían este documental y el de Paul Waslawi, que es este otro que aparece aquí. Realidad y verdad, muy interesante. Si ustedes tienen fresco lo que vieron de la... Dura cuatro minutos. Si quieren, podemos verlo. No creo que por verlo... Y ya ven entonces el otro video. Déjenme... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir para volver a entrar, pero ya activando el audio. Para que ustedes puedan escuchar. Apenas cinco minutos. Pero para que se den cuenta de lo que hablamos nosotros, de qué importante es para el investigador el paradigma, o sea, la posición filosófica, verdad, y la posición ante la realidad de comprensión e interacción con la realidad y transformación de la realidad desde los paradigmas. A ver, díganme si se escucha el sonido. A ver, ¿verdad? ¿Cómo se nos lo hace? ¿Cómo se nos da? ¿Cómo se nos da? sala de espera, me dice, pero no veo a nadie, entonces, ahí está, pero no me aparece, no no me aparece nadie, parece que entra y sale y se cae otra vez. Bueno, veamos. ¿Cómo definieren Sie la realidad? ¿Cómo definieren Sie la verdad? Ja, das müssen Sie mir sagen, denn ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für allemal klare Sache. Ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige, weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist, der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat Recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die die Wirklichkeit sehen. Was ist dann Wahrheit? Die Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine, mit Wirklichkeitskonstruktion. Man nimmt in unserem Fach immer noch an, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die geistig normalen und vor allem wir Therapeuten bewusst sind und die sogenannten Geisteskranken haben eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit. Das ist eine Auffassung, die in anderen Wissenschaftszweigen seit längster Zeit abgeschafft worden ist und einfach nicht mehr haltbar ist. In der modernen Epistemologie ist die Aufgabe der Wissenschaft, besteht darin, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Und das mag sehr wohl bedeuten, dass in fünf Jahren diese heutige beste Art und Weise mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere, also abgelöst wird. Das Berat aber keineswegs, dass diese Nächste nun wahr ist und die hier ist unwahr. Aber dennoch basiert sie auf dem, was man heute weiß? Also im Grunde genommen fällt ja nicht was völlig anderes vom Himmel. So beliebig ist es doch nicht. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot. Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das, dass das Resultat eines ungeheuer, unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch rot oder die Buchstaben rot eine reine Erfindung sind, eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von rot untergegebenen, von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein zentralen Nervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt's absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass sie halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass sie halb voll ist. Und da, dass sie halb voll sind. Como constructivista, ¿qué dice él? La realidad está ahí. Yo la percibo a través de mi sentido. Ahora, la percepción a través de mi sentido depende de los órganos de mi sentido. Yo, por ejemplo, soy miope. Soy miope y artismático. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy al cine sin mis lentes, yo veo que el fondo se me difumina y también los contornos de la imagen. Pero esa no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? El fondo bien definido y los contornos de la imagen bien definidos. ¿Quién lo puede ver? Quien tiene 20-20 en su visión o el que tiene los lentes o yo mismo si tengo los lentes. Entonces, eso es lo que él plantea. La construcción de la percepción, por ejemplo, a partir de los órganos de nuestro sentido. Entonces, en la medida en que estén más o menos desarrollados los órganos de nuestro sentido, nosotros somos capaces de percibir la realidad con mayor eficacia. Yo tenía una compañera del colegio que no tenía gusto. O sea, ella había perdido el sentido del gusto. Cuando era muy niña, creo que fue, no sé si fue una enfermedad o fue un alimento caliente. Yo no recuerdo cuál había sido la causa, pero ella no tenía sentido del gusto. Entonces, tú comías un sándwich y sientes la montaza y sientes el sabor del queso, el del pan, o sientes el sabor de un chocolate, que por cierto hay muy rico chocolate aquí en Buenavista, o del café que también lo hay. Pero imagínense no tener el sentido del gusto. ¿Se imaginan eso ustedes? Entonces, usted come porque si no se muere. Come porque si no se muere. Pero en ningún momento usted sabe el gusto de las cosas. Entonces, nuestra comprensión de la realidad depende de los órganos de los sentidos, de esa realidad. física, ¿verdad? Ahora, lo que él dice también es la cuestión de los colores. Yo estoy viendo una moto roja ahí, pero si yo fuera un niño pequeñito que no sé que ese es el color rojo, yo solo estuviera viendo un color. Ah, después vas a la escuela y te enseñan los colores. Pero después te enseña el significado, por ejemplo, de la psicología de los colores. a nadie se le ocurriría pintar una habitación, un dormitorio en el que quiere descansar y demás, de rojo, ¿verdad? o una cocina de rojo. Porque los colores no solo tienen determinadas significaciones a nivel psicológico, cultural y demás, sino que despiertan en nosotros determinadas sensaciones. Entonces, por eso las cocinas son verdecitas, azulitas, colores pastel, igual que los baños. Imagínense un baño negro con las paredes negras. Sin embargo, el aforo del teatro se pinta de negro o se pone en cortinas negras o se pinta y se pone en cortinas negras. ¿Para qué? Para que en esa oscuridad al proyectar la luz entonces se generen todos esos efectos interesantes. Pero ya esos son elementos culturales, se dan cuenta. Convenciones, como él dice, invenciones. Y todo eso es una construcción. Por eso es que él lo ve así desde el constructivismo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, miren, les encargo, anoten por favor, de todas maneras yo se lo voy a poner aquí al final de la clase. Le voy a poner acá una nota de lo que tienen que hacer. Van a ver el video de breve historia y conocimiento. Van a ver, revisar esta presentación en PowerPoint de epistemología e investigación científica. Y van a ver también y bueno, esto lo vamos a ver en la segunda clase y estas cosas en la segunda clase. Y entonces, este ciencia de investigación y paradigmas y actitud científica lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ciencia e investigación científica con rapidez y vamos a ver también paradigmas un poco para que lo tengamos claro y vamos a ver también actitud científica. Que ya con eso tendríamos clarito todo lo que nos hace falta para un poco recuperar la información que ya tenemos y activar o reactivar nuestro conocimiento anterior. y ya en la segunda clase vamos a ir trabajando directamente en los temas problemas de investigación de cada cual. Muy bien. Entonces, rapidito vamos a pasar esta. Ya, ¿se ve? No se ve, ¿verdad? Ahora la vas a ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya, bien, bien. Voy a pasar rápido si queremos interactuar es difícil, me está haciendo difícil que ustedes hablen pero cualquier cosa que quieran que conversemos pues nada, me hablan nomás, yo estoy atento y ahí conversamos. Bueno, ciencia, tecnología e investigación científica. Aquí tenemos dos citas, una de Plutarco y otra de Carl Saga. El conocimiento no es una vasija que se llena. Ustedes han visto ya educación bancaria, ¿verdad? Cuando hicieron aquellos análisis, ¿no? educación bancaria y frente a, sobre todo cuando estudiaron seguro Pablo Freire, ¿verdad? Ya estudiaron eso, ¿no? O la hora aquí en el diplomado, ¿no? Sí, sí, lo estudiamos. Ya, entonces, el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende, ¿no? Es ese sentido, un fuego y además hay que mantenerlo todo el tiempo. Y además, déjenme decirles, eso no solo tiene que ver con que vivimos en la sociedad de conocimiento, de la información, tiene que ver además con que es salud. El cerebro funciona, ¿verdad? A partir de redes neuronales y eso implica que hay que tener al cerebro constantemente activo, conocimientos nuevos. Cada vez que usted incorpora un conocimiento nuevo, surge una red neuronal nueva en nuestro cerebro y se va interconectando todo. Entonces, la mejor forma de enfrentar y prever, prever y enfrentar el Alzheimer y todas estas enfermedades, demencia, senil, todas estas cosas, es teniendo activo nuestro cerebro todo el tiempo, pensando, diseñando. Recuerden que la gran capacidad del ser humano, del Homo Sapiens, Sapiens, es imaginar lo que no existe. Gracias a que el Homo Sapiens pudo imaginar lo que no existe, se convirtió en lo que es hoy la especie dominante en el planeta y también la destructora, desgraciadamente, del planeta. Entonces, la otra cita es, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Muy bien. Cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando? De conocimientos verificables, que están sistemáticamente organizados y que se obtienen metodológicamente y que están relacionados con un determinado objeto de estudio o rama del saber o fenómeno que yo esté estudiando. Entonces, conocimientos que sean verificables, que estén organizados como un sistema y que hayan sido obtenidos de forma metódica. Entonces, ese conocimiento, ¿por qué es verificable? Porque puede ser comprobado. ¿Es sistemáticamente organizado? ¿Por qué? Porque tienen un orden lógico. ¿Recuerdan lo que dijimos? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar. ¿Y por qué son metodológicamente obtenidos? Porque hay un método para yo obtener esa información. Este mismo que estamos hablando, método de análisis documental. Analizo documentos. ¿A partir de qué? De que busco esos documentos, de que los recopilo, de que los selecciono, de que los proceso y que los sistematizo. Y hago mis fichas. Porque si hablamos de técnicas, de métodos, ¿el método qué cosa es? Análisis documental. ¿Cuáles son las técnicas? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar, sistematizar. ¿Y cuáles son los instrumentos? Fichas. Ficha bibliográfica, una ficha de contenido, una ficha de resumen. Esos son los productos de aplicación del método científico conjunto sistemático de pasos. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la ciencia es un sistema que está históricamente condicionado. No es lo mismo la ciencia en el siglo XVIII. No, miren, no es lo mismo la ciencia naciente en medio de 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 la etapa feudal de la edad media a la ciencia que empieza a desarrollarse en el renacimiento a la ciencia que toma un ángel tremendo en la ilustración. Entonces, está históricamente condicionado porque en cada momento histórico condiciona cómo se desarrolla la ciencia y además la ciencia contribuye a la solución de los problemas que enfrentan los seres humanos en sus múltiples interacciones a partir de leyes, teorías, principios, categorías, conceptos que son el contenido fundamental de toda ciencia. miren, dos ejemplos claros. Yo pregunto nuestras abuelas, bisabuelas, cómo lavaban en Santa Cruz, en los pueblos y en Santa Cruz en general, departamento. Cómo lavaban. Estoy preguntando cómo y dónde lavaban o dónde y cómo lavaban. En el río, ¿verdad? Dándole con unas maderas y con las piedras. Y ahora, ¿cómo lavaba usted? ¿Cómo lavaba usted? ¿Usted va al río a lavar? A la lavar. En una máquina. Ajá. Ahí tiene el resultado de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? Para resolver los problemas, las necesidades de los seres humanos. Ahora, Benjamín Franklin, ¿saben quién es? Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, de la nación norteamericana. Lo conocen, Benjamín Franklin, ¿verdad? El gordito de la peluca que está, creo, en el billete de cuánto? ¿De 20 dólares? ¿De uno de los billetes? ¿Lo han visto, no? Pregunto. Hola, 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 hola. Ya, ahora, ustedes saben que Franklin era un científico, además de, de, de un, de un importante y efectivo ministro de relaciones exteriores y embajador en Europa, de los Estados Unidos. Ustedes saben que él era científico también. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y qué inventó Franklin? ¿Recuerda qué inventó? ¿Qué inventó? El pararrayos. El pararrayos. Antes de Benjamin Franklin y el pararrayos, que es que se colocó por primera vez en iglesias en Estados Unidos, cuando había una tormenta y caían los rayos, se quemaban las iglesias y las construcciones en el mundo en el mundo entero. Incluso los líderes de religión que decían no, eso es la voluntad de Dios, castigo de Dios. Sin embargo, cuando Franklin inventó el pararrayos, terminó el castigo de Dios. Entonces, ahí estamos hablando, fíjense, una necesidad tan importante como conservar los bienes materiales, las construcciones antes, ¿verdad? Tormentas eléctricas. Y otra tan importante también como lavar la ropa. Siempre la ciencia unida a la tecnología resuelve esas necesidades. Muy bien. Entonces, ¿la tecnología qué cosa es? Lo que estamos hablando. Ciencia aplicada a la solución de los problemas. Conocimientos ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios. Que permiten la adaptación de los seres humanos al medio ambiente y permiten además accionar sobre él. Pero fíjense qué interesante, la tecnología no es sólo hardware, también es software. O sea, no es sólo algo físico, duro, que se toca como un auto, como una moto, como una máquina. La tecnología también es el idioma. La tecnología también es un método, una forma de hacer las cosas. Tecnología también es el diseño del día que uno hace. Bueno, a ver, me voy a levantar, ¿qué voy a hacer? Ayer, por ejemplo, esta es mi primera clase del diplomado. Yo tengo clase de lunes a viernes. Tengo clase a las siete de la mañana y tengo clase a las nueve. Algunos días a las siete a las nueve. Por lo tanto, me levanto en diferentes horarios. Cuando tengo clase a las siete, me levanto a las cinco. Cuando tengo clase a las nueve, me levanto a las seis. Entonces, yo dije, bueno, tengo clase a las ocho y media, pero ayer fue un día cansador, agotador, muy intenso para mí. ¿A qué hora me voy a levantar? Me voy a levantar a las seis. Y a las seis voy a hacer esto, 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 esto. Y planifiqué lo que iba a hacer y cómo. Hacer el desayuno, desayunar, dejarle ya desayuno a mi esposa que llegó de Santa Cruz en la noche, tarde, cargada de todo. Entonces, eso también es tecnología. Pensar, diseñar nuestro día a día. Eso también es tecnología. ¿Y permite en qué cosa? Adaptarnos, transformar el medio ambiente, nuestra vida y satisfacer las necesidades. Y entonces, la tecnología se apropia constantemente de los conocimientos que la ciencia genera. Ahora, aquí vamos a ver una cosa que es la epistemología, también conocida como noceología, como teoría de conocimiento, que tiene que ver en primer lugar con el conocimiento. Son las diez y media, ¿verdad? Hola, hola. Diez y media. Ya, entonces, estamos aquí. Estamos aquí. El conocimiento. Acá. Bien, entonces, vamos a salir. No sé si ustedes han desayunado, aprovechen. Entramos, entonces, ¿está bien con 15 minutos? ¿Tienen suficiente hasta las y 45? ¿O necesitan un tiempito más? Si quieren, puedo darles unos cinco minutitos más. Si pueden ser 20, muchas gracias. Ya, entonces, 20 sería a las y 50, ¿verdad? Ya, y 50. Ya, a las y 50. Ahora, a ver, ahora yo voy a pasar al grupo de WhatsApp, voy a pasar el enlace de la próxima clase. entran por ahí, por el grupo de WhatsApp, ¿está bien? De acuerdo. Perfecto, nos vemos. Nos vemos. Bueno, desayunen los que no han desayunado, nos vemos en un ratito, entrando a qué cosa es el conocimiento. Listo, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.